Un trágico incidente ocurrió en la Loma de Calenturas, donde Javier Andrés Morales Rodríguez, de 20 años, fue asesinado por dos individuos en una motocicleta. El crimen ocurrió la noche de este domingo en el barrio Divino Niño. Según testigos, los victimarios se desplazaban a bordo de una motocicleta negra, dispararon repetidamente contra la víctima, causándole tres heridas mortales, dos en el cuello y una en la mano izquierda. La inspección técnica al cadáver quedó a cargo de Sijín de la Policía Nacional, quienes mediante evidencias tratarán de establecer los móviles y los responsables de este asesinato. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.